Raza, pues ya llegamos, ya llegamos con mi buen camarada Charly. Acá son 718, es este caimán, también tiene por ahí su chochería, su farmacia en el motor. Vean nada más ahí el laderonzote enorme que le puso el dueño. ¡Wow! Raza, pues ahora le toca al 911 Turbo. Este sí está muy, muy, muy cabrón. Bob, ¿qué nos puedes decir? Está bien cabrón, güey. O sea, no sé, dime algo, güey, defíndelo. No, güey. ¿Querías frenar, güey, dices? Quería frenar con mi piel, güey. Ya, ya, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, venga. I'm a run it every time, give me mine, going up, need no decline, money line. I'm a run it every time, give me mine, going up, need no decline. Yeah, 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 wow, check out showin' anima, yeah, 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 wow, check out showin' anima. Money line, wow, check out showin' anima. Ok, entonces es el turno del 911 Turbo. Este es diferente raza, si se dan cuenta, ahora los interiores pues son, este, bueno, ¿cómo se llama? El cinturón es gris. Se ve como más elegantón, más no tan rudo como el otro, como el caimán. Pero este sí viene muy, muy, muy rosa. Entonces, este tiene metanol, me decías, ¿no, güey, también? Igual es un kit, se llama ES600. Ok. Igual de Istambul, eh, usamos intercoolers de 4 pulgadas y media, eh, metanol, el kit de metanol es no performance de 300 libras. ¿Cómo en cuántos caballos anda? Seiscientos a las cientos. A las cientos, güey. Guau, 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 guau. No, sí, güey. Estamos... Dime, dime. Vaya rompió nuestro record. ¿Cuál es ese record? Eh, pues, con el otro carro que es igual, bueno, casi igual a este, que también es un turbo. Ajá. Traemos el del 100 a 200, estábamos haciendo 5.5, 5.6. ¡Cien a doscientos kilómetros, güey! Y ayer rompimos el record con este, hicimos 5.26. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Oh, no, 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 no! ¡Pinche Charlie, cabrón! Sí, para allá, para allá, para allá. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Es una locura, es una locura este carro, güey. No, y te voy a decir algo. Por fuera se ve discretito. Creo que es el más discreto de todos, ¿no? O sea, es el más discretón, más tranquilo, como que lo ves y dices... Te subes, güey, y dices... Verga en el pedo que me acabo de meter, cabrón. Es como un sapo, güey. O sea, de ese, pero... ¡Guau! Tiene piel de vibora. Creo que es el auto más rápido del que me ha subido. Sin pedos. O sea, entendí lo que Bob quiso decir hace ratito. Quería frenar yo, güey. O sea, yo quería decir, ya, petejo, déjate de cosas. Frena esto. ¡Guau! Tiene más proyectos. Deja que vayas otra vez, sí. ¡Qué bueno! Va a haber algo más rápido todavía. Sí, es que eso es lo padre, ¿no? Siempre buscando algo mejor. O sea, algo más chingón. No quedarte como en tus laureles. Buscar más. Y la neta me da gusto, hijo. ¡Qué chingón! Ojalá que sí, que siga rompiéndola, que te sigan teniendo esa confianza, que te siga llegando la gente y diga, güey, date cabrón. Yo sé que eres un experto y deja los autos así, güey, porque... Y te voy a decir algo. Mucha gente y muchos talleres, cuando me subo a los autos con ellos, digo, no es por decir o como menos pese a su chamba, pero tienen varias ahí como sensores prendidos y como que no quedó al 100 y como... Güey, a cada auto que me he subido contigo... Tablero limpio. Tablero limpio. O sea, y no le suena nada. Creo que va un launch control. Si mal... No sé si les estoy entendiendo sus intenciones. ¡Oh, su p***! ¡Oh, su p***! ¡Oh, su p***! ¡Oh, la p***! ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No mames! Güey, ¿qué fue? ¿Un 0 a 100 en dos segundos? Debería estar haciendo como dos puntos. ¿Dos? Siguiente, dos puntos. ¡No mames! Sí, pescándose ahí en el capatino un poco. Sí, sí, patinando un poquito. Se sintió. En la pista, sí. En la pista había chiclado y todo. Se suelta... Sí, es que también el terreno pues no es totalmente firme, ¿no? Las calles, pues no, pero... ¡Guau! Pinche Charlie, güey, güey. Me siento... Me siento caliente, güey. O sea, me siento así como... Como... Como muy pendiente, güey. No, no, no. Es una... Es una p*** locura, raza. De verdad. Es el auto sin pedos. Es el auto más rápido al que me he subido. Y qué chingón que me tocó contigo, güey. O sea, qué chingón que sea un carro que tú preparaste, que tú diseñaste, que tú hiciste a la manera, güey. O sea, a lo que el cliente quería, cabrón. Y al carro no le suena nada, güey. Nada. O sea, pareciera stock. Ahí está ya nomás el nuevo sitio. Modo confort. Modo confort. Como cualquier otro carro. Aquí no pasó nada. Sí, no pasó nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay chochos. Aquí todo tranquilo, todo discretón. No, no mames, Charlie. No. Y también gracias a los clientes que se prestan, no me los puedo probar ahorita. Exactamente. Yo creo que eso es lo más importante. La confianza que me dan. La confianza que me dan. Eso, eso, eso. Porque sí, hay mucha gente que igual y de repente dice, ay, es que el canijo lo anda probando. O como que no les puede a la terna. O sea, hay de todo. No, yo acá sobreaviso no voy a engañar. Yo siempre les digo, voy a tener que probarlo. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y la verdad es que el dueño de este carro, mi estimado Omar. Gracias, Omar. Es a toda madre. Más que un cliente, es un amigo. Y la verdad es que siempre nos divertimos en las noches cuando salimos en la carretera a hacer pruebas. Normalmente va a ver conmigo. Ajá. No ir a jugar, a veces no puede estar. Como ayer en la noche no estuvo, me dijo, ven por el carro, traigo mucho jale. Pero qué chingón que te dio la confianza. Lo padre es divertirnos, sí. Y sobre todo a mí también, porque pues no me conoce a mí el buen Omar. Y que haya tenido la confianza en ti. Decir, ah, pues dale, pruébenlo para que tenga contenido. Omar, muchas, muchas gracias, viejo. Y qué nave tienes, cabrón. Qué nave tan chula tienes. Ahora sí que ya se transformó en un avión. Sí, no, literal, güey. Pues esta cosa vuela, güey. Solo que le dije anoche, mi estimado Omar, ahora sí tienes un misil. No, 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 mames. Está de locos, raza. Está de locos. Pero ya estás, mi Charlie. ¿Qué pedo con este M3, güey? O sea, qué es lo que lo hace tan especial. ¡Guau! 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 ¡Guau!